Pamela Alexandra, esta hermosa modelo con curvas perfectas nos regala videos y fotos de motivación y de todo su proceso. Cuenta con miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Esta hermosa mujer nos regala fotos y videos donde nos enseña su proceso y sus cambios de look. Y donde podemos apreciar su rostro tan bello. Si te gustó este videíto por favor suscríbete a Rostros Hermosos. Bye bye. ¡Gracias!